Aplicaciones, redes, herramientas y seguridad cibernética. Lo último en tecnología con nuestro experto Alex Zanracruz. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buen día. Como siempre, estoy contigo en tu auditorio. ¿De qué nos vas a platicar esta mañana? Esta mañana empezamos con la pregunta, ¿qué está pasando en el mundo del consumo de contenido audiovisual? Pues resulta que las grandes empresas de tecnología, las plataformas, pues están presentando reportes trimestrales a la baja. Y eso nos hace ver que el mundo del consumo de contenido no es lo que era antes. Nuestros hábitos están cambiando y las grandes empresas lo están resintiendo en lo que sería la esperada fatiga de las suscripciones, Juan Carlos. Primero que nada, pues Netflix está perdiendo suscriptores y ya empieza a afectar en su forma incluso de hacer negocios. En su informe trimestral de resultados reveló que perdieron 200.000 suscriptores por primera vez en una década, lo que provocó un desplome en la bolsa de cerca del 25% del valor de sus acciones. Así que ya empezaron un plan de urgencia para contrarrestar la caída en lo que implicaría, Primero, están estudiando lanzar suscripciones para que sean más baratas, pero con publicidad. Esto sería Netflix, teniendo publicidad en suscripciones, pero más baratas. Y segundo, buscar combatir que las personas compartan sus cuentas, pues vaya, con otras personas que estén fuera de sus propios hogares. Netflix se ha caracterizado por ser el paraíso de las cuentas compartidas, según sus conclusiones. Más de 100 millones de hogares en el mundo no están pagando lo que deberían. Así que ahora Juan Carlos buscará monetizarlas de alguna forma y pudiera ser incluso con la creación de sus cuentas. Según se dice, Netflix empezaría a rastrear o identificar las cuentas compartidas este año y tomar medidas en el 2023 para que todas aquellas personas que estén compartiendo sus contraseñas y que alguien más las utilice se pongan al pendiente ya que próximamente seguro que ya empezarán a cobrarles o empezar a bloquear incluso estas cuentas que están compartiendo. Lo interesante es que ahora Disney Plus está analizando si permitir que las personas también compartan sus cuentas con otras. Esto en la plataforma Disney que actualmente no lo permite, pero a raíz de lo que está ocurriendo con Netflix también ve una oportunidad de negocio y ver si crean otras subcuentas o métodos de pago. Y ya está lanzando encuestas al respecto, Juan Carlos. Por lo tanto si son peras o manzanas, por lo tanto hay un claro abandono en Netflix que podríamos asumir que también se debe a la falta de contenido de calidad que está ocurriendo en Netflix y que ahora ya hay más competencia con HBO, Disney Plus, Prime Video, entre otros. Sin embargo, otra empresa que no tuvo los resultados esperados en su informe es Spotify y ellos lo asocian con el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Se esperaba un crecimiento de 3 millones de usuarios y solo obtuvo 2 millones, aunque perdió 1.5 millones por salirse de Rusia, así que afirman que el crecimiento fue mayor si se excluye a Rusia. Eso sí, ponen en énfasis que ellos no son Netflix y su similitud está en que son empresas de contenido bajadas en suscripciones, sin embargo, nada más hasta ahí. Fuera de eso, Spotify sería una empresa completamente diferente a Netflix. Spotify trabaja con licencias de contenido, mientras que Netflix crea contenido original, donde Netflix incluso, pues el año pasado ya mencionábamos que está incursionando en la industria de los videojuegos y este año también informa que agregaría 50 videojuegos más este año, en lo que resta del año lanzaría 50 videojuegos, así que ya está formándose en las filas de esta industria, Juan Carlos, en Netflix. Por último, el que tampoco se salva de la pérdida trimestral es YouTube, uno de los pilares de ingresos más sólidos en Google desde su adquisición en 2006, con casi el 10% de los ingresos globales de la compañía. Pues este año reportaron 8.3% menos de ingresos en el primer trimestre contra el año anterior. Y aunque se lo sacan a la vinculación, que por ahí ven que los proveedores y todas las empresas pues están teniendo costos más altos y pues están batallando para realizar los pagos, pues de alguna forma pues también podemos ver que hay un peso enorme en las plataformas como TikTok y Twitch, en lo que es la industria de contenido audiovisual, como competencia pues que ya están creciendo bastante estas plataformas. Como contexto, podemos ver que se espera que TikTok facture este año tres veces más de lo que facturó el año pasado y se espera que en el 2024 TikTok alcance el ingreso que genera actualmente YouTube, siendo que YouTube pues ya es una empresa consolidada con bastantes años en función. Así que con eso ya sea una idea del gran crecimiento que está generando actualmente pues TikTok, Juan Carlos, y pues toda la competencia que se está generando a partir de este entorno. Como paréntesis antes de despedirnos, la red social de Donald Trump, Trump Social, se convirtió en la más descargada en Estados Unidos esta semana después del anuncio de compra de Twitter por Elon Musk. Así que hay que estar atentos de lo que venga pues con estas plataformas, Juan Carlos. Un pequeño pues cambio que se está dando aquí en el hábito de consumo de los usuarios, que ya se están enfadando, que ya hay una fatiga de, por tanto, están pagando suscripciones, que todos se quieren pagar, cobrar suscripciones, así que hay que estar al pendiente y ver qué ocurre en el modelo de negocios que están pues ocurriendo con estas empresas, Juan Carlos. Muy bien, Alex Santacruz, gracias por tus análisis esta mañana. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? Con mucho gusto me pueden encontrar vía Twitter como AlexSangioNbajo91 y también mi página web AlexPantacruz.com Ahí podemos hablar de tecnología, de cómo se necesitan sus negocios en nuestras plataformas y necesitan servicios de agencia de publicidad digital. Ahí estamos al pendiente, AlexPantacruz.com Gracias, Alex. A la hora. Hasta pronto. Reporte 100